hola que tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto hoy continuamos con la sección de los tokens que recomiendo obviamente tengan en cuenta la recomendación o la animación del principio el vídeo y vamos a ver hoy una plataforma que personalmente uso muchísimo me gusta mucho y tiene el respaldo de uno de las de una de las empresas más importantes del sector de cripto monedas y señores como lo pudieron ver en el título en la descripción vamos a hablar de aunque eso sé que muchos de ustedes lo conocen por supuesto que sí tal vez algunos no especialmente las personas nuevas pero vamos a entrar a ver un poco de manera superficial ya lo saben lo que es banquista banquista no es otra cosa que un intercambio cuál es la diferencia de este intercambio a otros intercambios otros de change que este es completamente descentralizado sí es decir que aquí en pan que su ap nosotros tenemos el control de nuestras criptos que es lo que tenemos que hacer simplemente conectar nuestra billetera de meta más y ya podemos empezar a usar la plataforma ahora es importante resaltar una cosa banquista es el intercambio de esta categoría o más bien de este tipo que es descentralizado más importante y con más usuarios en el mundo ustedes saben a través de algunos vídeos que he hecho durante todo este tiempo en el canal he usado pan que su apé usado otros sí pero este es el más importante es el más grande y por supuesto trabaja sobre la vaina se marchen esto que le ha permitido le ha permitido consolidarse como uno de los más usados actualmente cuenta con más de 400 mil usuarios activos al día y bueno podemos hacer un montón de cosas en este change descentralizado que es lo más importante que podemos hacer bueno simplemente intercambiar nuestros toques sí como simplemente vamos acá donde dice negociación y lo único que tenemos que hacer primeramente es conectar nuestra meta más que sobre la vaina smart chain sí y aquí por defecto el intercambio nos va a tomar todas las criptos que nosotros tengamos así que podemos cambiar bnb por bueno su token que hay que ya la vamos a mirar o cualquier otra cripto que nosotros tengamos por ejemplo vamos a poder mirar lo que es el bitcoin el juego en efe te podemos también usar para intercambiar otro como mo box por ejemplo cuando tenemos nuestros nuevos si queremos ya cambiarlo a lo que es de usb o bnb en fin que utilizar como gas va a utilizar bnb siempre a utilizar bnb entonces cada vez que ustedes quieran utilizar este swap van a tener que tener valga la redundancia y bnb ahora meta más también tiene un intercambio que ustedes no sé si lo han notado o si lo usan a menudo yo lo uso pero hay veces que no nos permite hacer el cambio si por ejemplo acá donde dice canjear dice no hay una cotización disponible entonces siempre recomiendo por eso banque swap y bueno tiene un montón de más herramientas que vamos a poder utilizar como loterías en fin juegos nft vamos a poder invertir en pools de liquidación también hacer staking bueno tiene muchísimas alternativas que podemos utilizar para poder ganar criptos como recompensas así que esta es una alternativa para aquellos que no les gusta utilizar un exchange centralizado si ahora cosa importante a tener en cuenta vainas respalda este exchange descentralizado como lo respalda bueno a través de su división de vainas labs que es la división de riesgo de vainas hizo una inversión en pan que está hasta el momento o yo lo desconozco si ustedes saben de cuánto fue la inversión por favor dejen en la caja de comentarios pero no se anunció cuánto fue el monto lo único que sí hizo fue comprar o invertir en el token de gobernanza de pumpkin swap que es en este caso el que ahora porque no utiliza kate como gas en vez y utiliza vainas bnb perdón bueno esto ya es más por temas de utiliza sobre las vainas es marchen obviamente a utilizar bnb sí pero su token también es importante dentro de la plataforma porque bueno ustedes dirán bueno y si no lo utiliza para gas para que lo utiliza aparte de ser un token que se puede holdear bueno lo que pasa es que las recompensas que nos va a entregar aquí pan que su app la mayoría las entrega en su token kate y vainas la invirtió es en la compra de tokens kate no directamente en la plataforma sino con profe tokens kate si en este momento el token de pan que su app que es el kate está cotizando sobre los 3 dólares con 84 centavos por supuesto ha tenido una caída brutalmente baja como todos los lotos a las criptos si vamos a tomarlo desde el todo su máximo histórico perdón fue de más o menos unos 42 dólares si ese fue su máximo histórico y fue en mayo del 2021 desde ahí pues ha tenido caídas subidas hasta pues bueno el precio del 3.96 dólares por supuesto también se ha visto afectado por todo lo que pasó con más bien lo que sucedió este año con todas estas caídas brutales de chains de tokens de proyectos como terraluna ahora este último ftx en fin se ha visto muy afectado pero sigue siendo una muy buena alternativa ahora aclaraciones importantes esta plataforma no trabaja absolutamente en nada que no sea mundo cripto a diferencia de los otros proyectos que yo les presenté como poligón por ejemplo o como por ejemplo más que todo cardano si obischa y no trabajan con el mundo real habrá que esperar más adelante si dicen algo sí pero pues por ahora simplemente se dedica es al mundo cripto bien si les interesa cómo poder utilizar este exchange descentralizado para generar ganancias no duden en dejar sus comentarios en la caja de comentarios a través del disco o en facebook donde ustedes quieran o en mi twitter los invito a que me sigan en twitter y les voy a traer más vídeos sobre pan que suerte cómo podemos ganar recompensas en pan que suerte por ahora simplemente tienen es que conectar su monedero con meta más sobre la vaina smart chain y ya eso es todo pueden utilizarlo para hacer sus intercambios si cambiar bnv por vvc de cambiar cualquier otra cripto de que esté sobre la vaina smart chain por vvc de en fin lo que ustedes quieran y de ahí enviárselo a vainas a donde ustedes también lo deseen bueno mi gente un vídeo más bien corto para este tipo de proyecto ya que pues técnicamente no es mucho lo que hay que explicar les voy a dejar por supuesto la url en la descripción de este vídeo tengan muchísimo cuidado porque han habido muchas estafas con pan que suave en qué sentido son con el piscin para los que no saben que es piscin piscin es simplemente una copia de las páginas reales que lo que hacen es que cuando se desconectan su billetera cuando ustedes firman el contrato pues automáticamente les roba todo lo que tengan ahí sí entonces siempre es importante ir a la url que ellos dicen pan que suave punto finance si como vuelvo y les digo les dejo la el link en la descripción del vídeo cuidado con esto https no http sí porque hay unos muy aviones muy listos que simplemente ponen http y pan que suave finance y eso ya es un piscin si recuerden toda la dirección por eso ellos la ponen acá si la ponen aquí no punto com no punto net no punto es nada tengan mucho cuidado con esto bueno mi gente nos vemos un próximo vídeo y chao chao